Bueno amigos, Trony tiene super ofertas, por eso estamos aquí en Juguetron para revisar las ofertas que están increíbles. Yo soy Luz, detrás de la cámara está Bernardo y hay muchas cosas de lléveselos ya porque es su última oportunidad, eso nos encanta y por eso estamos aquí. Como vean en Play Doh tienen el 40% o el 60% están a unos precios increíbles. Puedes ir operando diferentes juegos de mesa y vean esto de la línea retro. Así es, ¿qué tal Juan amigos? La línea de X-Men versión retro tipo Toy Biz está en 391, ahorita aquí en Juguetron en los descuentos de Trony. También la línea Legends, prácticamente creo que son todos los Legends los que tienen descuento y pastelazo, cañonazo. Está padrísimo, estamos aquí en Juguetron Insurgentes entre el Metrobús Campeche. Y no solo eso, hay descuentos en toda la tienda, entonces es muy importante que vengan, se den una vuelta y encuentren algo que les guste, que necesiten en su vida. Como nos hace tan felices a nosotros porque hay muchísimas cosas, por ejemplo, 50% de descuento en DC, Super Hero Girls. Aquí en las princesas hay 20, 30. Está padre porque por todos lados hay descuentos en muchísimas cosas. Yo no sé qué tanto me quiero llevar, ¿y tú? Pues este de Deadpool está super padre, el camión de la línea de Metals y también si son fans de Paw Patrol, aquí hay descuentos del 30% con Paw Patrol y del 20%. Para hacerse de los regalos para esos días especiales o para esos niños que tanto amamos o los no tan niños porque faltan en nuestras colecciones algunas cosas. Y pues también ya está haciendo calor, entonces para la fiesta estos globos son la hora. Y están en 91 pesos, están increíbles, así que hay que aprovechar esas cosas que hay que aprovechar para después esto. Entonces sí, vale la pena que vengan a pasear y vean, vayan a su juguetrón favorito, al más cercano, ya sea los que están solitos o los que están en plazas porque hay descuentos increíbles. Increíbles, vean, de Bakugan que regresó fuertísimo y vean el super descuento de este set grandísimo. Stretch, el Stretch Mini tiene 20% de descuento o la línea Tortugas Ninja, mira acá. Vean, vean, está enorme y tiene el 40% de descuento. Ven, 10. Este lanzador de ven, 10 es una maravilla, es el Omnitrix y tiene lanza y está al 60% de descuento. Hay de todo porque recordemos que estamos en las troniofertas aquí en Juguetrón, entonces vengan a darse una vuelta porque la mayor parte tiene increíbles descuentos como estas figuras de Avengers de Hasbro. Y está padre porque no es una sola marca, muchas marcas están compartiendo, viviendo los descuentos y vean, es un centro de lavado maravilloso con el 20% de descuento. Monster Jam, 60% de descuento estas pistas de Monster Jam o los gigantes de Monster Jam al 20% de descuento. Hay de todos estos que me encanta porque es ver que tanta fuerza tienes tú para crear la fricción, para que el auto corra, está padrísimo. Y también son exclusivos de aquí. Choco Chocón Funko Pop y están en el 20% de descuento, hay que revisar bien los códigos porque hay exclusivos de convención, hay ediciones especiales, hay los grandes, los de escenas. O sea, vean que hay, y aquí abajo que hayan preguntado de dónde, dónde, dónde llegó la casa de Up, aquí está la casa de Up con Kevin y muchos otros. Y también de nuestros favoritos está Fortnite con el 20% de descuento. Blondie, una de nuestras favoritas, está con el 20%, con todos estos sets, está muy padre, en serio necesito más de una en mi vida. Las que tienen puntos de articulación, como esta que está aquí, está padrísima o esta que está acá, son de las que me encantan. Y la que tiene la bolsa, que es por ejemplo esta, que la bolsa se convierte en un playset, que este es el que vemos en la parte de abajo. Está bien bonita y al 20% de descuento, pues está mejor. Yo necesito esta, que es justamente la de cocina, porque vean, trae toda la cocina, los accesorios y demás. Entonces yo la necesito, sí, que sí, que sí. Y te recuerdan que la línea de Marvel Legends tiene descuento, así como las llamas. Super galletas de la fortuna, Lucky Fortune, que es tanto la versión para las amigas, para que tengan algo que compartir o versiones individuales, aquí están. Y estas que también amamos, que son las gomitas, todo con el 40% de descuento. Pretty Pixels es yo creo que uno de los mejores juguetes que al rato van a estar súper buscados, porque tú puedes crear tu gomita, goma para borrar, de la forma que quieres con pixeles. Y puedes hacer un Pac-Man, puedes hacer un Sonic, puedes hacer lo que quieras. Y nada más lo puedes hacer en el microondas y listo. Una de las que estuvieron esperando mucho, que fueron las Rainbow Surprise. Están aquí y tienen el 30% de descuento. Vale mucho, mucho la pena. The Origin Generation, con todos estos sets, vean, qué belleza de sets. Tienen el 30% y 20%, dependiendo el set que quieran o llevar unos zapatitos, porque me encanta toda esta parte de la ropa y demás. Está súper lindo, vean el nivel de detalle. Y hay todavía más detalles, sorpresas aquí. Tenemos hasta en 50% de descuento con Shopkins. Hachimals, 50% de descuento. Entonces sí, vale la pena que vengan y se den su vuelta, para que conozcan todos los descuentos que están llegando. Vean, se emocionen, se enamoren. Y pues se lleven lo que más les guste de la casa, ya sea para ustedes, para un regalo que está increíble. Hay algunos con precio especial. Y todo que está lleno de ofertas, porque Trony nos quiere dar un bonito día a todos los fans de los juguetes. Ladybug, aquí todavía tenemos a nuestra querida Ladybug Miraculous. Y pues ya lo saben, Juanmigos, estamos en Juguetrón Insurgentes, entre Metrobús Campeche y Metrobús Sonora. Para que se den una vuelta, nos digan cuál fue su favorito. Yo soy Luz, detrás de la cámara estuvo Bernardo. Y nos vemos a la próxima con más de Juegos Juguetes y Coleccionales. Besos, los quiero.